Bueno, el diputado nacional Máximo Kirchner participó ayer, 1 de mayo, Día del Trabajador, de un locro popular con vecinos, con vecinas, allí en la Villa Itatí, exactamente, que es uno de los barrios más populares en Quilmes, al sur del Gran Buenos Aires. Estaba allí también la diputada y precandidata a intendenta por Unidad Ciudadana, Mayra Mendoza. Y pasaba ahí. Cuando aún había changas y las changas se pagaban bien, podían empezar a guardar por mes o cada dos meses una bolsa de cemento y un par de ladrillos para agregar a su casa una habitación, para pasar de la chapa al ladrillo, para poder arreglar donde caía agua o para poder hacer el piso simplemente. A muchos ese tipo de situaciones les molestaron. Y encima todos los días después de los medios de comunicación le dicen que no tienen que creer en nada. Que no creer en nada porque son todos iguales. Y hoy ustedes saben muy bien que no son todos iguales. Con algunos se puede tomar leche. Y cuando digo leche me refiero a la leche, no a la agua de color blanco que están vendiendo ahora. Con algunos se puede comer asado los fines de semana. Y con otros como ahora, espectúra guanita de pollo. Agradecer la invitación de este loco que vamos a compartir ahora. Muchísimas gracias por el recuerdo de muchos jugadores de Gary Néstor.